Ubicados en La Mata, Santiago, por la entrada del Ingenio La Victoria, se encuentra el Club Campestre Lago Limón, el cual ofrece sus instalaciones atractivas como una piscina para niños y adultos, también posee un majestuoso lago donde puede practicar kayaks, paseos en botes y jet ski, además de una agradable sala de juegos. Para los amantes del deporte les ofrecemos canchas de tenis, voleibol, fútbol, campo de gol. Si quieres mantenerte en forma, también contamos con un moderno gimnasio con una excelente vista al lago ideal para la relajación. Les ofrecemos un variado menú con comida para todos los gustos y precios. Al caer la noche pueden disfrutar con el tan gustado karaoke. Mientras disfrutas de todas estas actividades que te ofrecemos, puedes degustar de la diversa variedad de bebidas nacionales e internacionales como una deliciosa margarita. Para mayor información, contáctanos al 998-5840 o ingresa a nuestra página de internet